En esta parte del programa quiero darle la bienvenida a Beatriz Becerra, ella fue eurodiputada, es vicepresidente de España, mejor. Beatriz, gracias por conectarse con nosotros, gracias por atendernos. Un placer inmenso, como siempre, Dania. Quiero retomar este tema, porque es que me parece absolutamente importante lo que viene pasando en España y con España. Se ofende el canciller Alvarez y señala que no formó parte de ninguna negociación, lo escuchábamos en la primera parte del programa, en la nota de André Gil. Exige prácticamente que se desdigan quienes han señalado que esto no debía ocurrir en la embajada, pero deja sin respuesta algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿por qué España? ¿Por qué la embajada? ¿Por qué se permitió la entrada de Delsi Rodríguez o de Jorge Rodríguez? Exactamente. Esa es la pregunta y yo, vamos, como sabrás, me la llevo haciendo desde el día que supimos que Edmundo González inopinadamente había salido de donde había estado durante tanto tiempo en la Casa del Embajador de Países Bajos y había ido a la embajada de España. La pregunta es ¿por qué? Yo creo que ahí es donde hay que plantear la primera pregunta. ¿Por qué sale? ¿Por qué va en la embajada española? ¿Con quién? ¿Y para qué? En el momento que él entra en la embajada o en la residencia del embajador, que es una extensión y tiene las mismas características, está bajo la protección del gobierno de España, porque está en territorio español y en territorio europeo. Es decir, a ese territorio europeo no pueden entrar, por ejemplo, personas que tienen sanciones entre las que están no poder acceder a suelo europeo. Entonces, no solamente el por qué se produce ese hecho, por qué el presidente electo es conducido de esa manera prácticamente acotada hacia ese terreno, sino porque luego se produce una entrada del gobierno, del régimen, que lo persigue, que lo amenaza. Se le abre la puerta, el embajador es el representante del gobierno de España, no es otra cosa. Abre la puerta, entran y ejercen ahí, desarrollan una acción calificada por el propio mundo como coacción. Y hablan ahí de una serie de acciones desarrolladas y de la firma por la fuerza de un documento. Por lo tanto, ahí el gobierno de España es no solamente el ministro de Asuntos Exteriores y el presidente, sino es también el embajador, es el representante del gobierno de España. Y ahí hay una clara colaboración y una clara coadyuvación a que ocurra lo que ocurra. Bueno, Beatriz, ahora se dice no sabíamos nada, no teníamos conocimiento de ningún documento. Uno podría preguntar qué es lo que saben, ¿no? Es decir, se abre la puerta a funcionarios de un régimen que ha sido criticado por violador de los derechos humanos, cuya cabeza está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. ¿No tendría por lo menos que haber un representante de la embajada en lo que fueron esas conversaciones? Pero por supuesto. Y además, esas imágenes a las que hemos tenido acceso, y más que habrá en breve, nos mostrarán que hay más personas ahí, con casi total seguridad. De hecho, esas fotos son tomadas por alguien y hay más personas que son las que han conducido a ese encuentro, que más allá de en que se concrete los términos por los que se llega a esa operación, por los que se desarrolla esa operación, que concluye en esa muestra del único camino posible de ese toril donde se mete a Edmundo González, es la única salida que tienes. Es el avión que está encendido ya aquí en la puerta, que está en marcha, esperándote, ¿no? Que previamente se había tenido durante mucho tiempo en República Dominicana. Es decir, estamos hablando de una operación de largo recorrido desarrollada durante mucho tiempo con unas características propias de inteligencia, ya sabemos de dónde. Tiene unos elementos clásicos de inteligencia cubana y, por supuesto, y para mí es algo… No es una opinión, es evidente. Tiene una participación innegable del único interlocutor posible y con muy buena relación precisamente con Delsi Rodríguez y con Jorge Rodríguez, que es el expresidente Rodríguez Zapatero. Inevitable llegar a esta conclusión. Pero también hay preguntas que surgen allí, Beatriz. ¿Cómo llega el expresidente Zapatero o cómo termina convertido en un operador de un régimen cuestionado y protagonistas de informes internacionales de la ONU, de la OEA, por violación de derechos humanos? Pues lleva muchos años trabajando el puesto. El expresidente Zapatero, pues desde que dejó la presidencia, yo creo que emprendió un camino claro de convertirse en el agente. Es el agente, el representante. Ha sido durante todos estos años el manager, como llaman para los artistas, en este caso de Nicolás Maduro. Obviamente yo creo que no hay un elemento de ideología que explique. No hay un elemento de ideas, de convicciones. Tiene que haber elementos diferentes. Yo creo que el expresidente Zapatero ha construido una trayectoria profesional, digamos, fuera de la política. No tan fuera, en realidad, utilizando la política, pero que debe tener claramente una derivada y una consecuencia económica muy importante. Que no conocemos, pero de la misma manera que ocurrieron las cosas que ocurrieron bajo el embajador en su día, que ahora mismo está él y su familia imputado por lo que ocurrió con PDVSA, pues en fin, hay muchas cosas que pueden saberse. Pero ahora mismo, desde luego, para la situación actual, que no es comparable a ninguna anterior, yo creo. Estamos ahora mismo ante algo que es factualmente imposible de obviar. En Venezuela se han desarrollado unas elecciones contra todos los posibles obstáculos. La oposición ha ganado las elecciones de una manera amplia. María Corina Machado no pudo ser la candidata porque el régimen hizo todo lo posible para dejarla fuera. Ni siquiera Corina y Aris fue lo posible. Y Edmundo González aceptó ser el candidato para que pudieran desarrollarse esas elecciones. Esta vez, con una visión, con una organización, con un empoderamiento de la ciudadanía, se ha conseguido hacerlo de una forma muy organizada, muy organizada, que es lo importante, y se ha conseguido, desde el primer momento, con esa claridad de lo que claramente iba a suceder, se ha conseguido tener las pruebas de eso. No se puede seguir pidiendo las actas porque no hay más actas que unas. No hay unas actas de unos y unas actas de otros. Existen las actas que el sistema electoral genera y produce. Y esas actas, en el ochenta y pico por ciento de las mismas, están hechas públicas desde hace ya no sé cuánto hace, hace un mes. Por lo tanto, está constatado, y todo lo que la comunidad internacional, todo lo que los gobiernos del mundo no hagan, que sea reconocer ese resultado, y, por supuesto, desacreditar y rechazar de toda manera al régimen actual, no sirve de nada. Dar asilo a alguien como Edmundo González, que es el presidente electo, y no reconocerlo como tal, decir que es un héroe, y luego tratarlo como un huésped, y luego como un señor mayor al que hay que, en fin, darle un alojamiento, no solamente es mezquino, sino que es injusto y es antidemocrático, absolutamente. Beatriz, le hago una pregunta que le hacía a un invitado en la primera parte del programa, quizás haciendo una variación. ¿Cómo queda este servicio exterior en cabeza de Alveares, o el propio gobierno de Pedro Sánchez, ante esta circunstancia de la Embajada de España, con fotografías, se dice que hay videos, ya se han adelantado, a ver, un par de frases, por lo menos, de grabaciones, lo que a mi juicio agrava lo que allí ocurría, ¿no? Yo creo que aquí, el que estemos conociendo estos detalles, viendo estas imágenes, las que hemos visto y las que veremos, para mí claramente es porque el régimen quiere que se vean y que se sepan. Es decir, ellos tienen perfectamente documentado y acreditado, entre otras cosas, porque, en fin, en su estilo, no se fían de nadie, porque no se pueden fiar ni de ellos mismos. Pero tienen las pruebas suficientes. El que lo estemos viendo, puede ser por dos cosas. Uno, porque sienten de alguna manera que no se han mantenido los términos de de los acuerdos a los que llegarán, porque acuerdos hay, obviamente. Hay acuerdos y no sabemos cuáles. No se trata ni que Edmundo González firme un papel ni otro, sino qué acuerdo hay y por qué se produce esa operación para sacar a Edmundo González de en medio, quitarlo de en medio. Entonces, o bien están incómodos, insatisfechos o se sienten traicionados de alguna forma en esos acuerdos, o bien que es compatible, o bien tienen tan claro que están acorralados y que el camino se va a seguir estrechando en ese sentido que de alguna manera quieren llevarse por delante en este caso al gobierno de Sánchez porque de alguna forma se ha introducido ahí y no ha hecho lo que debía. Y entre medias de alguna manera buscar una salida para Rodríguez Zapatero porque si no se evidencia qué es lo que ha pasado si no se prueba lo que ha pasado dado que el gobierno de España yo creo que no está respondiéndoles como ellos esperaban claro esta operación para Rodríguez Zapatero no sale bien y tiene que salir bien porque es la operación de cierre es que ya no hay más ya no le queda más se acabó el contrato. No quiero despedirla sin preguntarle su opinión en relación a la aprobación del Parlamento Europeo para reconocer Edmundo González Yo creo que es una muy buena noticia sabemos que el Parlamento Europeo las resoluciones que se adoptan allí no son de obligado cumplimiento es decir tienen más un valor simbólico pero es muy importante porque son adoptadas por los representantes de casi 500 millones de europeos es decir los ciudadanos europeos están a través de sus representantes reconociendo una realidad es decir están dejando por escrito por primera vez y en fin a nivel europeo aunque ha habido tanteos por parte de Borrell pero no ha llegado a cerrarlo ha quedado claro que se reconoce que esas elecciones han tenido un resultado que ese resultado es la elección de Edmundo González y que el régimen no solamente ha sobrepasado de nuevo y ya se ha saltado todas las normas democráticas a nivel electoral sino que está nuevamente cometiendo crímenes contra la población que es una etapa más de un largo recorrido que ha estado haciendo entonces es muy importante es fundamental yo creo para mantener a los venezolanos seguros convencidos de que tienen la razón y de que el mundo está con ellos y yo creo sobre todo y para mí desde luego es lo más importante creo que es muy muy fortalece mucho y le da más oxígeno a María Corina que lo necesita María Corina Machado es hoy por hoy la máxima expresión del liderazgo con principios con fortaleza con determinación y con inteligencia y ella estoy segura de que todo esto que ha ido ocurriendo le ha sorprendido lo justo es decir probablemente haya cosas que no se las esperara en la manera o en el momento pero ella conoce muy bien con quien se juega los cuartos como decimos aquí en España y María Corina es hoy por hoy la encarnación de la libertad y la vuelta de la democracia a Venezuela y no lo olvidemos es la candidata es la candidata es la líder decidida y votada por la oposición eso no se nos debe olvidar con más o menos ganas con más o menos convencimiento pero María Corina fue elegida en su momento en su momento candidata y representante de toda la oposición yo no estoy tan segura de que determinados elementos de la oposición ahora lo tengan tan claro porque puede que estén buscando brechas pero los venezolanos lo tienen claro y el mundo entero lo tiene claro por lo tanto desde España desde la Unión Europea lo que tenemos que hacer es mantener viva la encomienda de Edmundo que es seguir trabajando desde fuera a resguardo como está sin miedo tiene que seguir trabajando el camino hasta el 10 de enero porque María Corina no me cabe duda de que va a seguir ahí Beatriz pregunta corta respuesta igualmente corta sus dos banderas de Bad Ground la bandera venezolana y la de España siempre ahí está somos somos hermanos somos unos somos compartimos tantas cosas que no hay movimiento posible que nos separe y ya no solamente por todos los venezolanos que viven en España y todos los españoles que viven en Venezuela sino porque compartimos y nos merecemos un estado de bienestar nos merecemos un futuro y nos merecemos mantener la esperanza bien alta juntos Beatriz Becerra un millón de gracias gracias por compartir con nosotros muchísimas gracias a vosotros y mucho ánimo siempre era Beatriz Becerra